Bienvenidos a este canal gente, en esta oportunidad un video para la gente que quiere ingresar al grupo gratuito de bets por así decirlo Este es un grupo que queremos replicar, que ya tuvimos antes Que tuvimos que cerrar por dos motivos El primero, que ya no había gente que subía este contenido Porque antes nos habíamos dividido en fútbol, NBA, CSGO, Dota 2 por mi parte Y subíamos bets e información sobre estos deportes Entonces, ahora, el segundo punto fue porque comenzó a haber mucho spam y también fue un gran problema Ahora queremos hacerlo de una mejor forma Pero, por mi parte, quiero que me ayuden con algo Que es con el partner que me dieron en la página 1xbet No sé si es que hay personas todavía antiguas que cuando comenzamos con el canal Subí tutoriales sobre cómo recargar dinero a la cuenta de Steam con pago efectivo Y gracias a eso nos regalaron un sorteo para la gente que en ese tiempo me seguía Que éramos creo que 70 personas o 100 personas más o menos Hicimos un sorteo de una tarjeta con 50 soles de crédito Y ahora está pasando algo similar con la página de Apuestas 1xbet Hace varias semanas atrás subí un video de cómo apostar dinero real Cómo retirar ese dinero si es que eres de Perú Igual, conseguí el partner para esta página y me gustaría que me ayuden con esto Esta publicación que están viendo aquí en pantalla Lo voy a dejar en la descripción del video Para que ustedes, si desean, puedan entrar y registrarse con el link que están viendo aquí Usar el código de bono que les va a entregar en su primer depósito hasta 350 euros de bono O sea, les van a duplicar su primer depósito hasta 350 euros O el equivalente en la moneda que utilices En mi caso, en el video que hice de cómo apostar dinero real Yo lo hice en soles Entonces, haciendo la conversión Este, va a ser la misma cantidad Este, que te pueden duplicar si es que tú deseas Esto para las personas que son mayores de edad Y este, no tienes que depositar dinero Simplemente con que te registres me gusta un montón Y vas a poder ingresar, este, al grupo gratuito que estamos creando En el que ya hemos estado pasando bits Por el momento solo hay 9 miembros A ver, les voy a mostrar ya Este grupo es el que está viendo aquí en pantalla Igual, lo que queremos hacer es lo mismo que en el anterior grupo Este, subir contenido de todo tipo Pero por el momento, solo soy yo el que está publicando Y solo estoy subiendo lo que es Dota 2 Por ahora solo son bits Pero igual me gustaría subir información Para que ustedes, este, puedan seguir la escena competitiva Como también para la gente que le gusta apostar Ahora, este, para que tú ingreses Lo único que tienes que hacer Apoyarme con lo del registro de la página 1xbet Y mandarme una imagen con el número de tu cuenta Este, de 1xbet Con el cual yo voy a poder ver si es que te registraste Te registraste con el link y con el código de bono Y, este, poder entrar a este grupo Donde, por mi parte, yo les voy a apoyar con lo que Les estoy mencionando Que son bits e información sobre lo que es Dota 2 Y eso sería creo que todo por este video Este, si te gusta este tipo de contenido Y si quieres que suba, este Algunos videos sobre el análisis De, hay un torneo que se viene El viernes, si no me equivoco De esta semana Que es, tiene varios equipos Europeos y algunos chinos Si quieres ver O quieres Quieres que suba el análisis de este torneo Ponle en los comentarios También voy a publicar este También me gustaría subir A videos de la minor y la mayor Que se vienen Por ejemplo, este A qué equipos standard le podría ganar A qué equipos playmakers le podría ganar Quienes son los favoritos de esos torneos Este, también datos importantes Para la gente que Que quiere seguir la escena competitiva Por ejemplo, TNC Se quedó sin un jugador Por el ban que le dieron A su offlaner Kuku Y todavía no se sabe Que standing va a estar jugando Por ese equipo Por ejemplo, si es que tú vas a apostar O vas a ver Este, encuentros de ellos Saber ese tipo de información Ayudaría mucho Entonces, si quieren ese tipo de videos Con esa información Con ese análisis Con mi opinión sobre esos torneos Pueden dejarlo en los comentarios Darle me gusta a este video Suscribirse al canal Y si quieren unirse A este grupo Que les estoy mencionando Pueden seguir los pasos Que están en la descripción del video Y en el post Que les mostré al inicio del video Aparte de eso También tenemos el grupo VIP Este, ya hace varios meses Que es el de siempre A donde subo las bets Y todo eso También si quieren ingresar A este grupo Mando un inbox a la página de Facebook Pero esto ya es un poquito diferente Es un grupo Por así decirlo De De personas que ya conozco Hace mucho tiempo Casi desde que Se comenzó con todo esto De los videos Y creo que eso sería todo Gente, igual Este grupo Este, el primero es gratuito Cualquier persona puede ingresar Lo único que quiero Es que me apoyen Con lo del partner En el que no tienen que depositar Nada de dinero Este Y eso sería todo Gente Sin nada más Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!